Esta es la segunda parte de Memoria Radio Disney con Miranda. En 2010, el Festival de la Canción de Viña del Mar los invita nuevamente para cerrar la tercera noche frente a un público que los ovacionó, llevándose nuevamente a antorchas de plata y oro, compartiendo la jornada con grandes artistas de la talla del español Rafael. Nos asustamos mucho con los comentarios, que el público, que el monstruo, que los premios, los que si no te va bien te chiflan y qué sé yo. Y sin embargo nos fue bien, tuvimos la suerte de ganarle antorcha y gaviota. Ganamos de todo. Sí, no entendíamos nada. Nos traían premios cada dos minutos y no entendíamos bien qué era lo que pasaba, si era bueno o malo. No se habían explicado por ahí el mecanismo, cómo era. No, lo que pasaba era que teníamos retorno, que era de los primeros shows que hacíamos con retorno, con auriculares, con in-ears, y no nos sacamos los in-ears para escuchar a los locutores que venían, entonces no nos enteramos de nada y nos daban cosas y nos ponían caras, festejaban. Muy adrenalínico. Y de aquella vez a esta ya han pasado un par de discos, así que me imagino que ahora la gente ahí en Viña se va a encontrar con otra cosa. Sí, y aparte también hubo toda una movida de los fans que hicieron por Facebook y eso para que vayamos, o sea que hay gente esperándonos. Porque cuando estuvieron en Chile ahora a fin de año todavía no estaba definido, se definió después, ¿no? Sí. Se definió después y aparte sucedió que... Fue una iniciativa de los fans, de los fans club de Chile. Por el momento nos estábamos quedando afuera, por decirlo de alguna manera. Estaban en tratativas y negociaciones, pero no estaban convencidos, pero al ver la respuesta y la cantidad de firmas y fans que se juntaron, no les quedó otra que invitarnos de nuevo. Y van a estar en una noche donde va a estar todo un ícono del pop español como Rafael, que tiene 40 años de carrera, una cosa impresionante, ¿no? Un genio. Sí, sí, la verdad que sí. Aparte yo, a mí me encanta Rafael y un show que tengo muy presente es uno que hizo hace varios años en Viña del Mar. Ah, precisamente en Viña. Sí, que se desgarró cantando. Creo que lo vi en televisión, pero es increíble. Y bueno, lo que pasó con Chile es que fue un país donde nos fuimos haciendo de un público igual que acá en Argentina. Fuimos a tocar por primera vez a un lugar para, no sé, 300 personas, que reventaba, no lo podíamos creer, la primera vez, pero bueno, tampoco era un número tan significativo, digamos. Y la segunda vez que fuimos había 1.000 y la otra vez 1.200 y así se fue creciendo hasta, bueno, hasta Viña y hasta, no sé, ahora hacemos el Caupolicán cada vez que vamos y otros lugares y recorrimos mucho. Y aparte de que nos encanta el país, bueno, valoramos mucho eso y que tenemos muchos fans desde el primer disco. Por eso tenemos un cariño especial. El 2010 continuó siendo un año muy especial para Miranda. Llegaron canciones como Tu Misterioso Alguien, otro sencillo de su álbum Es Imposible, Ritmo y Decepción. Y Ya Lo Sabía, temas incluidos en Magistral, álbum con el que celebran su décimo aniversario. Magistral, me encanta el título del disco Magistral. ¿Te gusta? Qué bien. Me encanta. Bueno, sí, a nosotros nos gustó también. Nos pareció que de alguna manera significaba al menos nuestro estándar de perfección que queríamos para este disco. Era como que queríamos que cada cosa que grabáramos fuera magistral, a nuestro criterio, ¿verdad? No es que estemos acá diciendo que nuestro disco es así, el más majestuoso de todos, sino que nosotros estábamos, era como un patrón de valores interno que hicimos durante la grabación y si algo no estaba magistral se borraba y se hacía de vuelta. No es que salió el nombre de lavando platos y eso, no, nada que ver. No. No. Si hay algo que no hacemos, que no sigamos en el estudio de lavar los platos. Y lo mal que hacíamos, porque mirá que se juntaban, porque tomábamos y comíamos y quedaban un montón de porquería. Guantes solo para la foto se pusieron. Suamente. Solo para dividir la foto, bueno. Yo no sabía que existían eso. Los guantes de goma. Nosotros sentimos que retoma un poco las raíces del grupo cuando empezamos a tocar, que éramos un par de maquinitas y cuatro locos saltando. Era más o menos así. Y entonces un poco vuelve eso en el sonido del disco. Hay de vuelta muchísima presencia y protagonismo, te diría, de los sintetizadores y de las canciones. Hay mucho dueto cantado también. Juliana canta muchísimo más que en el disco anterior. Y por eso nos parecía que la etapa de este disco tenía que ser como más clara. En 2014, tras la partida de su guitarrista Leandro Lolo Fuentes, de grabar Gran Amistad para la película argentina Caídos del Mapa. Y de haber participado como jurado en diferentes programas de TV, incluidos La Voz Argentina y Tu Cara Me Suena. Miranda se prepara para presentar otro nuevo álbum. Safari. Renovados y muy entusiasmados, así nos contaban el porqué del nombre del álbum. Y de cómo disfrutan dedicarse a la música en otra entrevista íntima en los estudios de Radio Disney Argentina. Por la búsqueda, por la investigación. Estábamos en plan de... Si bien siempre investigábamos y buscábamos para el disco, nunca se nos había ocurrido ponerle el nombre acorde. Y esta vez, en verdad, también había una búsqueda especial porque era la primera vez que éramos conscientes de que íbamos a hacer todo el proceso del disco en nuestro propio estudio, incluyendo la mezcla. Nos parecía como una comparación bastante romántica, como cuando vos vas a buscar una música nueva, un estilo nuevo. Era justamente como un Safari por un terreno de nuevos sonidos, de nuevos instrumentos. Inclusive también Juliana se aventuró en la composición de músicas. Antes ella colaboraba en Letras conmigo y ahora también se metió en hacer músicas. Así que también eso era parte de la exploración. No sé, siempre estamos en la búsqueda y nos pareció que Safari, justamente, aparte de que nos gusta cómo suena, es un buscador. Chicos, ¿cómo se ven de acá 10 años? No me imagino qué podrá pasar dentro de 10 años. Porque, de hecho, ya hace 13 que estamos con el grupo y si hace 3 me preguntaba, no hubiera aventurado con este presente. Nos ponía ni un mango. Lo que siempre tuve seguridad, y creo que todos la tenemos, es que de una u otra manera la música siempre va a ser el eje de nuestras vidas. Más allá de si lo estemos haciendo a un nivel popular como ahora, o si lo estemos haciendo a un nivel más hogareño o como sea. Pero eso sí, siempre nos va a acompañar. Y yo no sé qué va a pasar dentro de 10 años, pero seguro que voy a estar cantando. Yo soy capaz de disfrutar muchísimo de una entrevista y divertirme mucho. Y siempre es lo que dice Ale, es un contexto de que somos amigos. Si vamos a la raíz, a mí siempre me gustó mucho el escenario. El histrionismo, disfrazarme, maquillarme. ¿Monoto? Que dijiste, voy a hablar poco y estás cumpliendo. El escenario, me parece que... ¿Lo que más? Sí, es lo que más me gusta. ¿Lo que más? Me gusta estar delante de la gente, me gusta estar en las luces, me gusta ver a mis compañeros mientras tocamos. Me fascina eso. Tiene que llamar la atención como primera medida absoluta. Tiene que verse de lejos, porque si se ve muy lindo de cerca y vamos a tocar en un lugar gigante, no sirve tanto. Pero siempre tenemos en cuenta para dónde es el vestuario, para qué etapa, para qué disco. Ale, sé lo que te queda cómodo, chaquetas o sacos. Y así puede bailar y ser él. No siempre tiene que ser especialmente cómodo. De hecho, nunca va a ser tan cómodo... Sacrificá. Nunca va a ser tan cómodo un vestuario que la ropa que uno se pone todos los días. Pero bueno, se trata un poco de eso también. Aparte, en un punto de esa incomodidad, yo creo que te lleva a crear un personaje distinto. Es como que yo, en cuanto ya me pongo el vestuario, ya me siento distinto. Nosotros jugamos mucho a la fantasía en el show. A principios de 2017 llega Quiero vivir a tu lado. Adelanto del álbum Fuerte, producido por Cachorro López y Alejandro Sergi. Contaron con la participación especial de Natalia Oreiro en tu nombre. Y de Jesús Navarro de Reyk en enero. De visita en los estudios de Radio Disney México nos contaron más detalles de esta nueva producción. Se va construyendo un poco a la medida y a las canciones que van saliendo mismo. A veces las mismas canciones, una te va llevando a la otra. Y es como un caminito que se va construyendo así paso a paso. En este disco contamos una vez más con Cachorro López en la producción. Pero la diferencia fue tal vez que él se involucró más todavía que en otros discos anteriores nuestros. Tal vez por una relación que se fortificó desde que hicimos el álbum de Meteoros, una banda que yo tengo con Cachorro, que sacamos discos hace dos años. Y luego de ese disco, el próximo que encaramos fue Fuerte para Miranda. Fue idea de Alejandro Ross, que es un diseñador, un artista, a quien le confiamos las tapas hace varios discos ya. Y nos reunimos cuando tenemos un par de canciones que ahí ya aparecen un disco. Entonces ahí se la llevamos a Ale. Nos dijo, portada de Fuerte, ustedes de novios, como si fuesen muñequitos de torta. Y cuando estábamos haciendo la sesión fotográfica, yo de novia y él de novio, dijimos, vamos a hacer para joder una al revés. Y Ale se puso el vestido y yo me puse el traje. Fue muy divertido todo. Pero a la hora de la fotografía, genuinamente cambiamos los roles. Ese fue como el sentido final y total de toda la etapa. Hay música disco, hay música soul, hay alguna especie, hay un poquito de reggae y dancehall, pero todo siempre pasado por el tamiz pop nuestro. El disco es un disco de pop, lo que pasa es que nos nutrimos de diferentes ritmos y todos tienen que ver con la música de baile. Hay obviamente un poco de electrónica, porque nosotros empezamos tocando electropop y eso no lo abandonamos, pero a la vez también hay canciones de pop más clásicas. Y hay un par de baladas también. Eso es musicalmente lo que vas a encontrar. Tras 18 años de carrera, 7 álbumes de estudio, 7 premios MTV, 2 gaviotas de plata y 4 antorchas en el Festival de Viña del Mar en Chile, 5 premios Gardel en Argentina y millones de ventas. Miranda vuelve en el 2019 a presentarse en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, tocando en vivo sus dos primeros discos y sorprendiendo con nuevas canciones como Me gustas tanto. Volvimos un poco a los orígenes de la discoteca y el electropop más puro y es como la primera muestra de un futuro disco que también viene un poco por ese lado. Cuando inicias un disco nuevo decís bueno, vamos a cambiar, vamos a hacer algo diferente, vamos a querer variar y entonces ya este es nuestro octavo disco. Y ahora entonces dijimos no cambiamos nada, hagamos lo mismo de siempre, como desde el principio, hagámoslo todo igual que antes. Es como una cuestión conceptual también, como justamente de no buscar la innovación. Y encontramos también en retomar nuestros orígenes que a fin de cuentas termina sonando más novedoso que algunas otras cosas que nosotros sentimos. Y bueno, estuvo bueno. De hecho todavía lo tenemos que terminar. Tenemos la gira esa terminadora en México pronto y fue muy sorpresivo ver cómo todo mundo reaccionaba cuando cantábamos algunas de las canciones. Porque bueno, si bien estábamos tocando nuestros primeros álbums en vivo, hay muchas canciones de esos discos que nos acompañan desde esa época, se han quedado como ya clásicos y se repiten en prácticamente todos los conciertos. Pero hay otra gran mitad de esas que no, que son como los lados B, las que no han tenido video. Y sin embargo la gente se las cantaba, se las sabía. Son las que más poco generaron. Claro, porque son las que menos tocamos nunca. Entonces era como un poco, es eso lo que se celebra. Para nosotros fue bastante... Bizarro. Sí, bizarro redescubrirlas. Encontrábamos cosas en las grabaciones que no sonaban absolutamente inadecuadas. Pero bueno, uno va haciendo las cosas diferente a medida va cambiando. Nos daba mucha ternura a nuestras propias producciones y a la vez tratar de emularlas con la banda y tratar de llevarlas al vivo de manera que no se pierda tampoco esa inocencia original que tenían esos tracks. Y se corona todo en el momento del show, cuando la gente de repente las canta. Fue muy emotivo, fue muy lindo. A mí me encantó hacerlo. ¿Qué tanto conocerás al señor Sergi? Realmente lo conozco mucho. Muchos años. ¿Cuántos años ya de que se conocen? Veinte. ¿Veinte? ¿Qué es lo que más le divierte? Hacer música. ¡Bien! Muy bien. ¿Frase más usado? ¿Palabra que repite mucho? ¿Omuletilla? ¿Lo escuchás que siempre dice? ¿Cool? No. 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 Ok, cool. También cool digo. Cool. Bueno. No. A ver, ¿otra? No, es esa. No, no, es esa. Es esa. No. Ah, ok. Si fuera un superhéroe, ¿quién te imaginás que sería? Algunos de esos que se sacó fotos acá. No sé quiénes serán. ¿Se sacaste fotos? De Disney, ama Disney. No, y también me saqué con uno de Marvel. Uno de Marvel. Marvel, Disney. Sí. Alejandro es un eterno niño. Ok, bueno. Estuvo cerca, estuvo cerca. No sé si se la damos por válida o no. Sí, obvio. Iron Man. Iron Man. Ah, bueno. Me encanta Iron Man, es mi superhéroe preferido. Lo que más... No lo conozco. ¿No sabes? Dale. Iron Man. Robert Downey Jr. Dormí. Señor Stark. Ah, el que me gusta. Es el mejor superhéroe que hay. Ok. Lo que más le gusta hacer... ¿Esto eres Stark? Dale. Es mi superhéroe. ¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando tiene tiempo libre? Ale. Hacer más música. Bueno, no. Tiene que descansar a veces. Ah, ok. Dormir. Ah, dormir. Dormir, dormir, dormir. Ah, me equivoqué una cosa. ¿Puedo hacer una corrección? Porque ahora me di cuenta. A ver. Porque puse una de ella, no mía, ¿entendés? Ah, ok, ok. Ahora me di cuenta. Es justo la que viene. Es que es la que viene. Listo. Puse algo de ella. A mí me cuesta mucho dormir. Ah, ya me acordaba esto. Mirá. Me parecía. ¿Qué? Porque alguna vez se los pregunté. Cantante favorito. ¿De Ale? Sí. The Prince. Muy bien. Me encanta The Prince. ¿Su prenda favorita? Prince Royce le gusta. Da. Su prenda favorita. Su prenda favorita. Un buen Ambo. Muy bien. Traje. Muy bien. ¿Sobrenombre? Él le dice Ambo. Alito. Alito. Ale. Alecito. Alito, bombón y lazo. Alex. Ale. No, él dice Ale. Lugar preferido. Así es el mundo. El estudio. Ah, es de geografía. Geográficamente. Yo no contesté de geografía esa. New York. Sí. ¿Película favorita? Las rubias se divierten. ¿Dónde están las rubias? Se llama Juliana. ¿Dónde están las rubias que se divierten? Bueno, se la damos válida. ¿Cuál es la aplicación que más usa? No sé si en teléfono, tablet. ¿La usás aquí en teléfono? WhatsApp. Eso. Ah, bueno, no. Puse otra un poco más específica. Pero sí, la uso en el teléfono y en el iPad también. Muy bien. Bueno, es una de música había puesto. Sí. GarageBand. Bien. ¿Color favorito, preferido? Púrpura. Gris. Verde. Gris. Negro. Negro, sí. Esta es verde. Ya no sé qué darles como válido y qué no. Pero bueno, no importa. No es por puntaje, no hay premio. ¿Qué ganamos? ¿Nada? En el viaje ya no. Porque ya había que responder casi. Escuchame una cosa. Pusieron una tienda acá abajo. Un regalito a elección de la tienda. Ahora te cuento. Ahora te cuento. Ahora te cuento. Así se llama el programa. Ahora te cuento. Pasillo o ventanilla. Ventanilla. Él prefiere ventanilla. Muy bien. ¿Cómo no saberlo? Se las ponen siempre a contar. Claro, por eso. Si esa no la respondes después de tanto viaje. ¿Comida favorita? La pizza. La pizza. Muy bien. Y esta tensión. Él dice. Creo que lo que Juli más admira de mí sería o es. Su talento musical. Lo damos como válido. ¿Cómo compone? Queda mal poner mi talento. ¿Cómo tocar la guitarra? Muy bien. Instrumento que agarra. Instrumento que descolla. El chabón es una bestia. La descolla. Bueno. Vamos a ver. No quiero hacer de mí. ¿Por qué? Ahora sos la protagonista. No me meto con mi parte. En tu día. Sos la protagonista. Bueno, a ver. No va a adivinar nada. A ver. No sé. No sé. ¿Qué es lo que más le divierte? ¿Qué es lo que más le divierte? Perdón, tal. ¿Qué es lo que más le divierte? A Juli probarse ropa y hacer así, sacarse fotos. ¿No? Parece que no. ¿Qué? No. Cantar, bailar y llorar. ¿Llorar? ¿Cómo te imaginas que iba a haber igual? ¿Qué iba a adivinar eso, Juliana? No sabía cuando empecé el test que era para esto. ¿Quién va a decir? ¿Qué es lo que más le divierte? Le encanta llorar, no sabés. Es más, nos invita a la casa. ¿Qué hacemos este sábado que no hay show, Juli? ¿Vamos a llorar a la casa de Juli? Se juntan para llorar en un grupo de llanto. En un grupo de llanto. No, pero yo me saco fotos cuando lloro y estoy preparando una muestra. ¿Ves que le divierte sacarse fotos? Bien, bueno. Pero yo tampoco pude sacarse fotos. ¿Qué puse? ¿Ponerse ropa? Ya no me acuerdo qué puse. ¿De quién? De Juliana. Igual lo que dijo Ale. No, tuyo. También me gusta mucho hacer eso, ¿no? Claro. No, está mal. Es válida. Yo se la doy. No sé. Vamos a ver. No sé. Quiero llorar, ¿cómo es que es? Mi frase más usada, o sea, su frase más usada, o palabra que más repite. ¿Qué podría ser? No me acuerdo ni qué puse. Eso, lo que más repite se ríe como patán. ¿Ves que se ríe? Así con el airecito. No, pero para ver. ¿Qué dice el ludo, Juli? De acá, pues, una que conocemos todos. ¿Una frase que conocemos todos? Sí, de la banda. ¿De la banda? Es Mirando, mi amor. Sí. Ah, muy bien. Con ayudín. Fue así que, bueno. Si fuera... ¡La promo! Si fuera una super heroína, ¿quién sería? ¿O superhéroe? En este caso puso superhéroe. Superhéroe. Ese heroína favorito, digamos. Si lo que a la madre le divierte es llorar. Porque no la... Me parece que no entiendo. ¿Eso heroína favorita cuál podría ser? Si fueras un superhéroe, ¿quién sería? No sé. Y puso algo que no... Que no, no. Que no, no. No lo adivinaríamos en un millón. No lo adivinaría, no sé. Sería Grey Jones. A ver qué puso. Ay, sí. Yo pensé... ¿Puso Grey Jones? No. No. No, no. No, puso superagente 86. ¿Vos sabés que pensé en la 99 y casi lo digo? No, me gusta más él. Él. Pero es heroína. Bueno, es superhéroe. Podría ser. Bueno, pero podría ser. ¿Por qué no? Ay, heroine. Heroine. No. Escuché. Lo que más le gusta hacer cuando tiene tiempo libre... Era hablando de héroes, no dije heroína. Lo que más le gusta hacer a Juli cuando tiene tiempo libre... Y estar con amigos, ahí estar con la hija... O sea... Divertirse, pasear, pasar el rato. Ella dice nada. ¿Nada? Nada. Bueno, hacer nada, pero en compañía. No es una persona solitaria. ¿No? Que sí, digo. Bueno, esta creo que la sabés, sí. Cantante favorito. Brian Ferry. Muy bien. Ahí me di cuenta cómo era el juego. Ahí entendió. Como a la cuarta, quinta entendió. Y ahí enganchó. Está bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si están así, ¿eh? Vamos a ver. Prenda favorita. O tipo de prenda favorita. Me parece que le gustan como los abrigos. Ay, sí, pero no contesté eso. ¿De qué pusiste, Julián? La tanga, ¿verdad? A ver, lo ponen diminutivo. Vestidito. Vestidito. Nunca se me hubiera ocurrido, Juli. Si no usás tanto vestido. En los shows, sí. Bueno, pero en la vida... En la vida me gustan los abrigos. Yo acá no entiendo la letra. En los abrigos. No entiendo la letra. ¿Sobrenombre? ¿Sobrenombre? ¿Tienes sobrenombre, Juli? ¿Juli? ¿Tienes un sobrenombre? ¿Pusiste Judith? No. ¿Judith pusiste? ¿Judith pusiste o no? No sé. Porque termina con TH. No sé. Para mí puso Judith. No me gusta esta parte. Pero, Juli, no te gusta porque lo hiciste mal. Pusiste cualquier cosa. ¿Judith? A partir de ahora es Judith. ¿Judith? Pero nunca nadie le dijo Judith. ¿Por qué no es el sobrenombre? Me encantó. Me encantó. ¿Judith? Ahora quiero ver lugar preferido. Y te digo, lugar preferido. Y no es geográfico. Ah, ¿no? No es de... Pero puede ser... Pero antes dijiste algo. Pero es un lugarcito. Es un lugar. Vuelve a un lugar, una tienda de ropa le gustaría. Un shopping, un lugar donde haya ropa. Tibio. Una feria americana. De la casa podría ser, digamos. El vestidor. El vestidor. Muy bien. Ya lo dijo Maura. Película. Improbador. Entró al vestido. Que agarro la mini. No es así, Juli. Me ha divertido todo, te digo. Vamos a un tema musical. Vamos que faltan pocos. Se pone bueno. Película favorita. De Juli Casino. Casino, bien. Aplicación, ¿qué más usa? Instagram. Instagram, muy bien. Ya es aburrido cuando la pegan, ¿viste? Como que es aburrido. Si querés la próxima, digo cualquiera yo para que sea divertido. ¿Color favorito? Negro también. Negro, sí. ¿Pasillo o ventanilla? Pasillo. ¿Usa ventanilla? ¿Cómo ventanilla? Yo digo, ¿viajan separados o viajan juntos? Siempre pedís pasillo. ¿Estás caludo o no me deja mentir? Ella viene con nosotros. No, yo no estoy viendo que no me equivoqué. Yo no puedo viajar en ventanilla. ¿Por qué pusiste ventanilla? No sé. Lu, baterista de Miranda, está en el piso porque no puede creer lo que está pasando. No podés creerlo, Lu, ¿no? No podés creer. No podés creer. Bueno, comida favorita de Judith. A Judith le gusta mucho el sushi. Pero vos sabés que en esta ocasión eligió... ¿Le gusta el pescado? La palta. La palta. Pero la palta no es una comida, Judith. Es una... Es como una cucharita. Cucharita. Es guacamole. Sal ahumada y cucharita. Tac. Tac. Bien, y sale con una tostadita. Todos los días conozco una nueva Judith. Bueno. Yo... Y dice... Yo creo que Ale lo que más admira de mí es... Ah, y ahí... No vale ayudar. Su gracia, su humor, su comicidad, su personalidad. No, destacó algo de su físico. Sus ojos. Su pierna. El totó. No sé. No sé. Su pelo. Definitivamente esto... Pero no es que yo no la conozca. Es que ella puso cualquier cosa. Esta Judith, no Juliana. ¿A qué me trajeron? Te la cambiaron. Te quiero decir. Estoy indignadísimo. Estoy indignado. Te la cambiaron. Su pelo. Jamás le dije nada del pelo. En algún momento, empecé a revisar la historia, porque en algún viaje, en algún traslado, alguien cambió a Juli por Judith. Sí, claro. Con razón. Sabés que no estaba en pasillo, que estaba en ventanilla. Y yo digo, qué raro Juli, en ventanilla era Judith. En mayo de 2020, lanzan la canción Casi Feliz, grabando un video en tiempos de aislamiento durante la pandemia de COVID-19. Tu juego, en nuestros comienzos, fue grabado en la casa de cada una, pero no por nosotros mismos, sino que el director nos vino a visitar. Y entonces estaba Ale grabando, yo maquillándome. Y este tiene un poquito de reminiscencias de ese clip, pero viejos nosotros. Nosotros lo que hicimos fue filmarnos y grabarnos un poco a nuestro gusto y otro poco guiados por lo que Nico más o menos nos decía. Él tenía como en su cabeza algunas cosas que quería hacer. Nico Sedano dirigió y hizo la edición, ¿no? Digamos, no lo hicimos todos nosotros dos solos. Nosotros nos grabamos y esas fueron las ideas de él. Pero sí, quedó divertido, quedó bueno. Yo a los vinilos, y aprender también a tocarlos y a mezclarlos, que es algo que nunca tuve, había tenido tiempo de hacer y tenía el equipamiento, pero nunca me había podido dedicar. Y un poquito, en verdad no es que uno tenga tiempo libre, lo que pasa es que ahorrás mucho en no tener que viajar, ¿entendés? Entonces te sobran siempre una o dos horas en el día que uno viaja. Esas dos horas, ponerle, bueno, yo ahora me las aprovecho y estoy... Ahora se me ocurrió por lo de los vinilos. Da un tiempo que me voy a leer un libro, una biografía de Charlie. Después de hace otro tiempo me puse a estudiar OBS, que es un programa de transmisión para transmitir, qué sé yo, no sé. Me cuelo con alguna cosa cada dos, tres semanas, que le ocupo una hora y media, dos por día. Es como el extra de cuarentena que estoy teniendo. Después el resto de actividad, como te decía, salvo la gira, es casi lo mismo. Y yo creo que lo que más cambió es que no tenemos gira. Después el trabajo que hacíamos fuera de la gira, yo creo que más o menos lo estamos haciendo. Ahora buscamos la manera de hacer notas, estamos también grabando, buscamos la manera también ahora de grabarnos nosotros a la distancia. Y de a poco seguimos trabajando cosas, seguimos, no sé, yo sigo componiendo, Juli sigue teniendo ideas de vestuarios. Digamos, eso no cambia. Lo único que cambió realmente es que, bueno, no nos movemos de casa y no tenemos conciertos. 2021, 20 años de la cadena Radio Disney Latinoamérica y 20 años de éxitos para Miranda. Los conciertos, me gusta tocar en lugares diferentes y también me gusta tocar en los mismos lugares. Me encanta cuando voy, no sé, al Metropolitan, fuimos una vez y me encantó y tuve la suerte de que pudimos tocar un montón de veces más. Ahora, el año pasado, tocamos en el Pepsi Center por primera vez y fue espectacular y también me gustaría volver a hacerlo. Otra cosa que me encanta, lo mismo que el primer día, a mí me gusta componer, me gusta hacer canciones y disfruto cuando termino una canción y se la muestra a Juliana y ella me dice buenísimo, hagámosla. Eso ya es tipo, ah, qué bien, ¿entendés? Ya es el primer éxito de la canción. Te invitamos a seguir recorriendo más episodios del podcast Memoria Radio Disney. Un recorrido por los encuentros de tu radio y tus artistas favoritos.